Bien loco, bien mal, ya no pude aterrizar Por las noches voces al oído me suelen llamar Me dicen que falta poco Mientras me fumigo otra dimensión Me transporto, son miles de problemas La neta ya no soporto Tengo miedo que un día vaya a fallecer No se me sale de la mente Entiendo que ya la cagué entre drogas y mujeres La neta que la pasaba bien Y hoy en día no me entiendo Porque nunca me alejé Me la paso fumando y fumando Con toditos los del vecindario Pura hierba que quemamos diario Bien los gotes de la nube nunca bajamos Soy feliz desde que la probé Nunca me alejé, nunca me alejé Bien pinche loco porque nunca aterrizé Nunca aterrizé, nunca aterrizé Soy feliz desde que la probé Nunca me alejé, nunca me alejé Bien pinche loco porque nunca aterrizé Nunca aterrizé, nunca aterrizé Bien loco me la paso en mi barrio A mi me vale verga que me digan marihuana La neta si es real María no me deja y yo no la quiero Dejar ya voy pagando en un mundo Donde no pude escapar Realidades que me cargo Mi alma ya está muerta, no me importa ni reclamo Prefiero andar volando así me siento genial No me llaman ni te llamo para que quiero pelear Con toditas esas voces que hacen que me derroten Son miles de problemas, me la paso tose y tose Toditas esas voces que hacen que me derroten Son miles de problemas, me la paso tose y tose Bien loco, bien mal, ya no pude aterrizar Bien loco, bien mal, ya no pude aterrizar Tu solo fuma y fuma pa' que te ponga a volar Tu solo fuma y fuma pa' que no puedas bajar Tal vez me avione y no quiera volver El camino del mal dirigido hacia la puerta de Zazán Donde tal mamá muere en llantos pero no quieres cambiar Las otras adicciones de drogas pues me inventé No me importó nada porque feliz la pase Navegando solo como siempre me encontré Fumigado en esa luna y porque nunca me abajé Perdonen mis sacos y un mal escase Nunca apuntando siempre lo aclaré Volando en lo alto donde me quede No abajo, no cambio, loco así seré Estoy feliz desde que la probé Nunca me alejé, nunca me alejé Bien pinche loco porque nunca aterrizé Nunca aterrizé, nunca aterrizé Estoy feliz desde que la probé Nunca me alejé, nunca me alejé Bien pinche loco porque nunca aterrizé Nunca aterrizé, nunca aterrizé ¡Gracias! Gracias por ver el video.